Por suerte, este año contamos con la participación de los presidentes de las nueve federaciones que constituyen la Confederación Argentina de Sexto. Hemos trabajado jornadas muy completas, desde turno mañana y turno tarde, para poder llevar adelante toda la tarea pendiente y el desarrollo de lo que va a ser el año 2015-2016 con la participación activa de todos los representantes. Bueno, ¿cómo ve el Cistobol de Córdoba? El Cistobol de Córdoba viene creciendo, sigue creciendo y se renuevan las autoridades cada vez con más apoyo, más entusiasmo y hemos también tenido la oportunidad de contar con la visita del señor Cataño de la Confederación de Deportes de Córdoba y también nos ha visitado el Ricardo Fox de la Agencia de Córdoba Deportes del sector de Deportes Federados, que nos invitó también a visitar el Polideportivo con vistas a poder realizar la Liga Nacional A, el evento de mayor competencia que tiene el Sexto en el mes entre septiembre y octubre acá en la Ciudad de Córdoba. Así que agradecidos del apoyo que está recibiendo el Sexto de Córdoba y obviamente que contribuye al Sexto Nacional. Una pregunta, ¿está confirmado que se va a hacer en Córdoba la próxima Liga? Sí, la sede ya está confirmada y bueno, y estábamos viendo en cuáles de las ciudades, de todas estas ciudades tan bonitas que ustedes tienen, podríamos llevarlo a cabo, ¿no? Dependemos también de la disponibilidad de las canchas y bueno, nosotros lo que le aportamos es una mayor afluencia de público y visitantes, tanto para la parte hotelera como gastronómica, así que bueno, estamos pendientes de cuál será la oferta que podemos llegar a tener. ¿Cómo está el Sexto de Córdoba a nivel nacional? El Sexto de Córdoba a nivel nacional ha tenido un impulso muy fuerte el año pasado con la incorporación de nuestra disciplina a los Juegos Cevita, han participado 21 provincias, a nivel escolar es obviamente bastante más fuerte que a nivel competitivo porque bueno, como recién le comentaba, tenemos nueve federaciones, pero ya a partir de ese impulso se han acercado, nos han presentado la intención de formar organizadamente la federación en la provincia de Mendoza, Formosa y Tierra del Fuego, así que más que contentos porque es un trabajo donde todos, desde cada uno de nuestros lugares, colabora, ayuda y se basa además de los Juegos Cevita en un plan de capacitación nacional que estamos desarrollando con el apoyo, sí, de la Secretaría de Deportes, con formadores locales y entonces cada una de las provincias lo que hace es trabajar en red tratando de capacitar las localidades más cercanas y acercarse a la provincia vecina. Bueno, el agradecimiento por estar aquí en Córdoba, en esta asamblea, seguimos nosotros desde nuestro humilde programa, la 580 Deportiva Radio Universidad, acompañando todo el trabajo que está haciendo Rubén, que creemos que es muy, muy positivo, es muy bueno el trabajo que está realizando Rubén y bueno, tratando de difundir todo lo que tenga el proceso nacional y también todo lo que tenga que ver acá en Córdoba. Bueno, gracias por acompañarnos y también recordarles que en el mes de agosto la Federación Cordobesa va a estar representada en el campeonato argentino que se va a hacer en la provincia de San Luis, así que bueno, convocamos a todos que puedan colaborar con la Federación Cordobesa a cargo del ingeniero Rubén Tasca y como novedad, antes de que nos vayamos, comentarles que el sexto también ahora es jugado por los varones. Bueno, gracias Presidenta. Gracias a ustedes por acompañarnos al Deporte Argentino.